hola hoy vamos a ver cómo activar y programar el modo no molestar en oneplus north ce2 para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes y ahora vamos a sonido y vibración vamos más abajo para encontrar no molestar lo podemos activar o desactivar simplemente pulsando aquí vemos el icono significa que está activado o podemos pulsar en la pestaña que se llama no molestar y entrar en la programación podemos entrar aquí y decidir sobre el horario decidimos a qué hora queremos que se active el modo no molestar por ejemplo a las 11 y queremos perdona y queremos que se desactive a las 6 de la mañana y también aquí podemos decidir se va a repetir por ejemplo si desde el lunes hasta el viernes entonces pulsamos el sábado y domingo para desactivarlos aceptamos aquí vemos desde el lunes hasta el viernes aquí pulsamos para guardar y para que funcione hay que pulsar aquí para activar la programación que hemos establecido establecido hasta un momento volvemos y también podemos entrar en permitir mensajes o permitir llamadas os recomiendo mucho entrar en esos ajustes porque bueno en la mayoría de gente los casos el modo no molestar automáticamente va a denegar cada mensaje cada llamada cada notificación pero también puede ser puede aparecer una bueno unos ajustes diferentes entonces hay que ver qué tipo de no molestar tenéis yo os recomiendo recomiendo entrar en llamadas y decidir si durante el modo no molestar activado queréis recibir algunas notificaciones sobre las llamadas entrantes o no porque por ejemplo podéis elegir solo contactos destacados como aquí aparece y contactos destacados son como contactos favoritos que podéis elegir y bueno encontrar en la lista de los contactos y eso significa que durante el modo no molestar activado no vais a recibir ninguna llamadas a pesar de unos tres cuatro contactos por ejemplo de vuestra familia cercana y lo mismo podemos hacer con mensajes o también podemos decidir que durante el modo no molestar activado nos molestan mensajes nos molestan notificaciones pero vamos a permitir esas tres cuatro llamadas de nuestros contactos destacados a favoritos porque puede ser algo algo importante y ya y basta entonces dejamos al denegar todo no vamos a recibir ningunos mensajes lo mismo podemos hacer con notificaciones y podemos volver dejamos la programación así y podemos activar el modo no molestar en cualquier momento en un modo más fácil vamos a la barra del estado la deslizamos hacia abajo dos veces y buscamos no molestar si aquí no aparece tenemos que ir a la derecha y aquí buscamos y encontramos no molestar está activado está desactivado y si alguien quiere entrar en ajustes de no molestar otra vez en un modo más rápido hay que sujetar el icono y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo